En la actualidad es común que muchos de nosotros no conozcamos nuestros orígenes, nuestra historia, nuestras raíces, y algo tan importante como saber de dónde venimos es primordial para generar el sentimiento de pertenencia y amor por nuestras tierras y por nuestra gente. Esto es Ortega Tolima. Para entender un poco de la historia de Ortega Tolima, primero tendremos que entender quién fue Quintín Lame. Manuel Quintín Lame Chantre, nacido el 26 de octubre de 1880 en Borbollón, Cauca, fue un líder indígena colombiano que dedicó gran parte de su vida a la lucha contra la exclusión y la injusticia de la que eran víctimas los indígenas para la época. Manuel Quintín Lame luchó arduamente por la reivindicación de los derechos de su raza y fue una persona extremadamente culta. Gracias a los conocimientos que adquirió en su niñez y juventud por parte de su comunidad nasa, pero además Quintín Lame también tenía un gran conocimiento en leyes, tanto así que él mismo se defendía en los tribunales en sus más de 100 ocasiones estando preso a causa de sus pretensiones de constituir una república de indígenas en el sur del país. Su relación con Ortega Tolima se remonta a 1931, donde fue conducido a la cárcel de Ortega y fue sometido a torturas y malos tratos durante los dos años de su permanencia en prisión, y al salir pudo apreciar de cerca los estragos de la violencia y el estado de postración en que habían sumido las comunidades indígenas. Siguió entonces su labor de defensa de los derechos indígenas por la vía legal, hasta que en 1938 pareció coronar el éxito al decretar el gobierno la restitución de los resguardos de Ortega y Chaparral, logrando un poco de reconocimiento a los derechos de su población, estableciendo a Ortega como una región para su gente, y finalmente pasando sus últimos días de vida en este municipio, que a su vez fue lugar de fallecimiento. Su epitafio, escrito por él mismo en vida, nos deja un gran mensaje. Aquí duerme el indio cacique Manuel Quintín Lame Chantre, fue el hombre que no se humilló a la injusticia, frase que nos hace pensar que el sentido de pertenencia y el amor por nuestra gente puede cambiar el destino de miles de personas. Espacio para disclaimer, este video fue hecho gracias a la colaboración entre Ibagués del Aire y la Máquina del Tiempo, estaré dejando los links a las redes sociales si quieren conocer más detalles y más historia de este lugar, como también información para la gestión etnoturística de la zona, continuamos con el video. Ahora vamos a hablar de las rutas que pueden hacer. Cuando llegamos a Ortega-Tolima, por la vía Guamo-Ortega, antes de ingresar al pueblo directamente, no podemos perdernos la oportunidad de ingresar a un gran mirador, donde podemos divisar todo el casco urbano de Ortega y por supuesto la imponencia de los cerros Los Avechucos. En la finca está ubicado el camino que los llevará al mirador. A continuación, estaré dejando una representación del mapa desde la bomba hasta la finca, que son aproximadamente unos 100 metros. Posterior a esa experiencia, podrán ir a la plaza del pueblo donde podrán conocer un poco de su población, es el punto de encuentro del comercio y la cultura de la región, y ojalá no desaprovechen la oportunidad de tomar chicha y compartir con los locales, son gente muy amable y acogedora. Para continuar con la siguiente visita, para tener una vista más frontal de Los Avechucos, vamos a dirigirnos a El Tanque. En este lugar, que queda a las afueras del pueblo, podrán tener una vista panorámica de los cerros bajo la sombra y un segundo mirador al final del camino, dejaré unas tomas de apreciación. Cuando finalicemos la visita al tanque, nos vamos a dirigir hacia el último destino que es el cementerio indígena, pero no sin antes realizar una caminata verde y un cruce por el río Luaní y sus vertientes, y luego de esa caminata, llegar al destino donde podemos encontrar diversidad de lápidas donde descansan los restos de personas importantes de la comunidad indígena, y también la tumba de Quintín Lame, como también podremos observar otra arista de Los Avechucos, pero más de cerca, a continuación tomas apreciativas. Como reflexión final, es importante para todos nosotros dar a conocer este tipo de sitios maravillosos, darle exposición al turismo y apoyar a los locales, sobre todo a poblaciones que aún tienen el estigma de la violencia, pero que solo basta con una visita para darnos cuenta de todo lo contrario. A todos ustedes, gracias por ver hasta el final, no olviden suscribirse, comentar y darle like al video. Hasta un próximo video.